Mi madre, su último mensaje fue ayer y me dijo... Amigos, Julio Camejo se encuentra completamente devastado en este preciso instante y con tal de explicarle la situación a sus fanáticos rompe en llanto de una manera que nos ablandó muchísimo el corazón. Te traemos todos los detalles el día de hoy aquí en Famous Glows Up así que quédate conmigo hasta el final. Amigos, definitivamente en algunas ocasiones en la vida nos toca vivir los momentos más oscuros y despedir a los seres más importantes para nosotros. Lamentablemente hoy conocimos el lado más vulnerable de Julio Camejo ya que se pronunció a través de sus redes sociales para comentarle a todos sus fanáticos la lamentable situación que está atravesando en este preciso instante. Lo vimos romper en llantos y realmente nos partió el corazón. No es para menos, Julio Camejo acaba de perder a su madre en la mañana de este 13 de enero. Una noticia que realmente no se esperaba ni mucho menos él quiere recordar qué fue lo que sucedió en este momento. Nos cuenta a través de un Instagram Live que de hecho postearía en su red social que él recordará a su madre de esta manera. Con su alegría, con esa sonrisa tan definitiva que la definía como persona. Amigos, muchos de nosotros conocíamos a Gladys González, una coreógrafa y bailarina magnífica quien por cierto pues estuvo formando parte del INC de Monterrey. Lamentablemente en la mañana de este 13 de enero dio su último respiro. Hay fuentes que indican que lamentablemente la causa principal de su deceso fue a raíz de un paro cardiovascular. Esta noticia definitivamente no únicamente le impactó a todos sus familiares sino también a sus fanáticos. De hecho Julio Camejo tuvo una forma bastante particular para compartir esta noticia y lo hizo pues mostrando a su madre más feliz que nunca bailando por última vez en un video que te voy a poner acá en pantalla. Y pues junto a esto postearía el siguiente mensaje. La última de las rumberas. Gladys González, la mujer de Antonio, hoy está bailando junto a mi padre una vez más. Me quedo con todo lo grande que me dejaron y gratitud porque gracias a ustedes soy el hombre, soy el padre y el artista y la persona que soy hoy. De hecho pues estas fueron las mismas palabras que Julio Camejo utilizaría en el video y pues a nosotros nos dio de todo verlo de esta manera. Era la mujer que me decía antes de pensar en tu bien personal, piensa en el bien de la gente. De hecho Julio Camejo nos dice pues que una de las cosas que constantemente le repetía a su madre día a día era que primero pensara en el bien de todas las personas quienes estaban a su alrededor. Julio Camejo también nos recalca que su madre era la persona quien constantemente lo animaba a levantarse de la cama, a hacer ejercicio y también a continuar con su vida diaria incluso cuando él tenía las energías completas. Se levantó, me dijo vas a hacer ejercicio y le dijo ay mami acabo de terminar de grabar la novela. De hecho pues Julio Camejo nos cuenta que su madre era completamente activa y que cuando él le respondía que tenía flojera de salir pues a hacer alguna actividad física esto era lo que le respondía a doña Gladio. Yo llevo 74 años trabajando. Si quieres me alcanzas ahí abajo, voy a correr. Realmente Julio Camejo aprovecha pues este espacio en las redes sociales para decirle al mundo cómo su madre pues formó de él lo que es hoy. De hecho pues él nos cuenta que cuando vivía en Cuba, él y su hermana siempre comían un pan entero mientras que los otros niños o las otras personas pues únicamente comían medio pan. Él cuando ya estaba grande es que se dio cuenta que tanto su madre como su padre le se quitaban el pan de la boca para que ellos estuvieran completamente felices. De hecho pues este momento para Julio lo dice que no es un momento para estar tristes y que si hay que recordar a su madre, hay que recordarla con una gran sonrisa pero sobre todo con un vasito de ron en la mano. Recuérdenla con un traguito de ron. Recuérdenla bailando. Por supuesto que le recordaremos bailando y feliz y sobre todo con estas últimas palabras con las que él cerraría este episodio. Sino el pedazo de mujer, el pedazo de madre, el pedazo de esposa. ¿Qué fue? Amigos hasta aquí llegamos el día de hoy. Los invito a tener pues un mensaje hacia Julio Camejo que venga de nuestros corazones y lo acompañemos en esta situación tan dura por la que está atravesando. Nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Glows Up.